Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessy Cascona y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo las mujeres en tecnología están conquistando espacios en redes sociales. Ahorita enfocado un poquito más a TikTok, pero en general eso se puede aplicar a cualquier red social, Instagram, Twitter, YouTube, a cualquiera actualmente. Me voy a presentar un poquito. Yo soy Jessy Cascona, estudié Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el TEC de Monterrey y soy maestra en Administración y Negocios. Llevo creando contenido en redes sociales orientado a tecnología desde hace cuatro años más o menos y pues he trabajado en tecnología mucho. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales, pueden agregar a LinkedIn para que me estoquen. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero, ellas lo lograron y también tú puedes. Aquí les estoy mostrando muchísimos perfiles de mujeres en tecnología, en TikTok especialmente, para que las sigan a todas. Todas son súper talentosas y cubren demasiados temas desde Florer, desarrollo móvil con Florer, empoderamiento femenino, tecnología, iniciar en programación, recursos humanos en tecnología, incluso hay de muchísimas áreas de inteligencia artificial también. Este, entonces síganlas a todas ellas. Básicamente, spoiler alert, grandes logros son transformaciones épicas y cómo lo hicieron, ¿no? Desde codificar en pijama, desde programar en pijama en su casita con un cafecito, hasta liderar proyectos súper grandes y súper cool. Entonces síganlas a todas ellas para que vean cómo es que ellas lo han logrado. Ahora, los secretos para triunfar en TikTok, como les dije, se puede adaptar a cualquier red social, pero yo lo puse muy orientado a TikTok porque es donde tengo más seguidores. Pero pues sí, son seis puntos súper, este, súper importantes, súper simplificados. Principalmente tu voz es única. Descubre lo que te apasiona y compártelo. Yo les voy a compartir de que yo al inicio, yo creo que los primeros dos años, yo compartía cosas súper técnicas, ¿no? Lo que iba aprendiendo en la carrera y así. Y yo no me sentía cómoda porque yo no soy técnica así de que súper, súper técnica. De hecho, llevo años sin tirar una línea de código porque yo me dedico a la gestión de proyectos. Yo soy product manager. Entonces, este, pues, de hablar de cosas técnicas, la verdad yo no estaba súper segura, no me sentía cómoda, no me sentía en mi zona de confort. Eh, así que busca lo que te apasiona y vete por ese lado, ¿no? Crea contenido que engancha, mezcla formatos desde tutoriales, un día en mi vida, este, todo eso, ¿no? Ve todos los formatos, las tendencias, las canciones virales, adapta todo a tu contenido. Eh, las historias que resuenan, eh, haz, humanízalo muchísimo, hace storytelling súper importante. La siguiente es, más que videos, una comunidad, ¿no? Eh, hay que fomentar la interacción, pídenles que comenten cosas, que den like, hacen encuestas, preguntas, que lo compartan con sus amigos, todo eso. El siguiente es el equilibrio perfecto, ¿no? No te mates creando contenido. O sea, mi regla es, eh, hacer un TikTok desde el escribir el guión, grabarlo, editarlo y publicarlo. Te tiene que tomar menos de una hora, menos de 45 minutos, eh, para que ya lleves un ritmo, ¿no? Actualmente yo subo TikToks casi diario, entonces, este, pues sí, para que lleves un ritmo, no, no te agobies. El siguiente, y por último, navega con cuidado, ¿no? A mí últimamente he subido muchos videos donde me llegan muchísimos comentarios de hate, y sí bajonea, ¿no? Sí, lo he de aceptar, sí bajonea. Eh, así que, crea una red de apoyo para que, eh, te sientas bien y no te dejes llevar por los números, ¿no? Sí, a lo mejor esos videos se hicieron virales, pero me llegaron muchísimos comentarios de hate. Entonces, no te fijes en los números, no te fijes en nada, no te compares, tú eres única. Ahora, juntas, brillamos más. Aquí, eh, muy, dos, eh, al crear una comunidad, hay dos puntos muy importantes que, que se generan. Primero, conecta con tu audiencia, ¿no? Haz hashtags, lives, donde encuentres con tus seguidores una conexión. Y lo siguiente es, conecta con otras creadoras, ¿no? No saben, las amigas que yo he hecho gracias a TikTok. Eh, de hecho, o sea, pronto, bueno, cuando vean esto, tal vez esté de viaje para que me sigan en mi Instagram. Eh, y yo no tenía ni idea, y fui totalmente sola a este viaje. Entonces, le pregunté a una creadora de contenido que se fue de intercambio un semestre a ese país. Y le dije, mira, voy a irme de viaje a este país, dame todos tus tips. Yo a ella no la conozco en persona, y me dio todos los tips de la vida para sobrevivir, ¿no? Entonces, he hecho muchísimas amigas gracias a TikTok y gracias a redes sociales. Eh, TikTok también no suele hacer amigas, y la fama y fortuna. También es un trampolín profesional. Haz de hashtags a handshakes, es un networking para todo el mundo. Y comparte tu viaje, ¿no? Presúmete, presume tus proyectos, presume lo que haces. A mí actualmente, yo platico mucho con clientes, con clientes funcionales. Y mi jefa, cuando me entrevistó, cuando me contrató, me dijo que le gustaba mucho mi perfil porque creaba contenido en redes sociales. Porque sabía explicar las cosas, porque sabía hablar con las personas sin usar un lenguaje técnico. Así muy como, muy funcional, que es lo que va al rol. Entonces, le gustó muchísimo eso y casi, casi por eso me contrató. Entonces, ahí está otra, otro punto a favor para que empieces a crear contenido en redes sociales. Ahora, ¿estamos cambiando el mundo realmente? La respuesta es que sí. Por un lado, sí tenemos likes, tenemos shares, tenemos como que sí estamos haciendo la diferencia, a lo mejor, masivamente. Pero también, cuando te llega ese comentario de gracias, ese comentario de me inspiraste, cuando la primera vez que me llegó un comentario que decía, por ti empecé a estudiar ingeniería, fue como, le acabo de cambiar la vida a alguien. Y yo aquí en mi cuarto, este, creando videos en mi recámara, ¿no? Le acabo de cambiar la vida a alguien gracias a un TikTok. Entonces, literal, eso me cambió la vida a mí. Sí, entonces, la verdad, ese tipo de comentarios te cambian la vida y sí, estamos cambiando el mundo. Ahora, sí, también, como les dije, va a haber muchísimos comentarios de hate, va a haber muchísimos haters. Al crear contenido en redes sociales, estamos expuestos, ¿no? A que le puede llegar absolutamente cualquier persona, desde tu vecino hasta alguien en, alguien del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar muy expuestos y va a haber inseguridades. Entonces, lo principal es autenticidad, es ser tu verdadero yo, es tu mayor fortaleza, es lo mayor con lo que puedes trabajar. El siguiente es la privacidad y profesionalismo. Equilibra tu vida personal y personal con inteligencia y profesional. La regla que yo siempre he aplicado en todos mis trabajos es que sí, a veces me preguntan como, ay, enseña tus proyectos, enseña tu oficina, enseña cosas así. Pero la cosa es, si la empresa no lo ha publicado, si no es público, yo no tengo por qué publicarlo. Entonces, si a lo mejor la empresa ya sacó una nota de un nuevo proyecto que va a salir y ese proyecto lo llevo yo, ah, pues a lo mejor sí puedo hablar un poquito del proyecto. Pero si no, yo no tengo por qué publicarlo. Entonces, la regla me ha servido bastante para que no me corrieran mis trabajos, no me corran mis trabajos. Así que tal vez los pueden usar ustedes. Y por último, inspiración mayor que perfección. A lo mejor tú puedes estar mil horas editando un video y piensas que es súper bonito, pero va a llegar a 10 views. Entonces, por eso es importante que compartas tu pasión, no tu perfección. No te enganches editando un video o haciéndolo perfecto o algo así. Sé más inspirador. Piensa más en el contenido del video que se vea bonito. Ahora, por último, nos unimos. Empieza ese live, publica ese video, haz ruido, inspira, conecta, transforma, porque juntas somos imparables. Así que va, sin miedo al éxito, hazlo. Por último, gracias. Eso fue una conferencia muy poquita, muy chiquita, fue una plática muy, muy chiquita. Pero, pues, aquí les dejo mis redes sociales, como robayessica.com, si tienen alguna pregunta, si cualquier cosa, si me quieren contar de sus problemas, de su ex, si me quieren echar el chismecito, me pueden enviar mensajito por Instagram principalmente, ahí contesto más rápido, más fácil. Pero, pues, sí, síganme todas mis redes sociales, yo creo, contenido sobre tecnología, sobre product management, sobre gestión de proyectos, de tecnología, sobre programación y sobre empoderamiento femenino de mujeres en tecnología. Eso. Así que muchísimas gracias por verme, por acompañarme, y, pues, nos vemos en alguna otra conferencia en mis redes sociales, en los stories. Muchísimas gracias. Bye.